Muchas gracias por venir, de verdad, estamos eternamente agradecidos con todos ustedes por todas las muestras. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos perfectamente dispuestos a hacer todo lo honorable y honorífico que nuestro señor padre se merece, pero sobre todo por el gran artista que él fue y por todo el cariño que sabemos México y toda Latinoamérica le tiene. Muchas gracias a todos por su paciencia. Estamos tratando de hacer todo lo posible para apresurar el proceso, pero queremos que, como dice mi hermana, que sea en grande como él se lo merece. Gracias. 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 Gracias.